Sentimiento tropical con todos y cada uno de ustedes, así que vamos a gozar, vamos a disfrutar esta hermosa ocasión. Viene esta gran canción, tan solo la llamada de mi ex. Gozalos, disfrútalo. No hay nada que no puedas oír, me está llamando a mi ex. Permíteme, venga a ponerlo en su lugar, voy a ponerte en tu lugar. ¿Qué chucha quieres? ¿Qué parte de no, no entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te estoy escuchando. Quien te ha suplido, y la verdad es que lo hace más rico que tú. Si quieres oír mis besos, no puedes quédate aquí. No puedo perder el tiempo, él me agarra feliz. Te dejo a ti que decida, si vas a colgar o no, si quieres atormentarte con el altavoz. Y muérete de celos y de rabia, al cabo que no sabes dónde estoy. No hay nada que no puedas oír, me está llamando a mi ex. No hay nada que no, no puedes. No hay nada que no puedes, me está llamando a mi ex. quien te ha suplido, y la verdad es que lo hace, más rico que tú. Si quieres oír mis besos, no puedes quédate aquí, no puedo perder el tiempo, él me agarra un feliz, te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no, si quieres atormentarte, con el alta voz, y muerte de celos y de rabia, al cabo que no sabes dónde estoy. Sentimiento Tropical.